Música Hola, somos María del Mar y María José Y hoy tenemos una noticia muy especial que contarte Recuerdan a Doña Otilia, era una viejita, muy llena de amor y con mucha fe Doña Otilia amaba el jardín Doña Otilia transmitía muchísimo amor Esta planta la sembró Doña Otilia y nosotros la heredamos Música Los besitos eran su flor preferida Doña Otilia tenía muchísima fe y lo inspiraba muchísimo amor Música Este será un lugar muy importante para reflexionar Para recordarla y seguir su ejemplo Música Este lugar ha sido inspirado en ti Doña Otilia Música Toda la vida te vamos a amar y recordar Gracias por habernos hablado de la Santísima Virgen Espero tener aquí a muchos sacerdotes que nos hablen del amor de Dios Prometemos pedir tu ejemplo y amar al Santo Rosario No te lo pierdas, pronto comenzaremos Nunca conocí a un ser tan especial como Doña Otilia Que quiera tanto a mi abuela y le diga cosas lindas Gracias por todo Doña Otilia, gracias por todas las bendiciones que me diste Te amaré por siempre Va a ser un momento de paz, de amor y de felicidad Y de felicidad Los esperamos Música 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 Música